No me digas don Saúl, usted es muy viejo, me hace sentir. Muy vuelto. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, escuchando tu conversación. No, eso fue bien. Ok, muy bien. Vamos a empezar. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos quedan dos videoconferencias. Tienen que miren. Vamos a ver. Una pregunta. Díganme, con mucho gusto. Me mandaron un correo, bueno, yo creo que a todos le mandaron un correo que dice que el viernes se va a terminar. Sí, sí, sí. Ya no es hasta el jueves. El jueves, mañana terminamos las videoconferencias. Ah, ok. Pero tienen hasta el viernes para concluir la plataforma. Esa es la fecha límite. Ah. Y después de, después de esa fecha, ustedes si pueden, ayer me hacían la pregunta en el otro grupo, pero se los comento a ustedes de igual manera, si pueden entrar a ver los videos a la plataforma. Es decir, para poder ver los videos, pero ya no tocar los ejercicios ni modificar nada. Ah, ok. Perfecto. Y el lunes, ¿verdad? Y el lunes, y el lunes comenzamos. Eh, that's the plan, that's the plan, that's the plan, sí. Estamos esperando. I hope in that. Yes, yes, likewise. Estamos esperando verificar la cantidad de documentos para las inscripciones y todo, todo lo demás, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a ver, ¿tenemos algún ejercicio en la plataforma? ¿Quieres que vayamos? Yo creo que ya todos la pasamos, Tiche. Estamos bien ahí, ¿verdad? The person who is watching TV, please. Turn off the TV. ¿Quieres decir cuál? Or turn down the volume. Yeah, yeah, yeah. Que le bajemos, por favor, volumen al TV. Ok, thank you. Vamos a ver. Vamos a practicar entonces, miren. Ok, ahora tengo varios ejercicios para ustedes. Primero nos vamos a venir por acá. Acá estamos y ustedes me ayudan. Vamos a ver, one by one. Ok, aquí hay tres opciones. Usted me dice cuál queda acá. I'm playing football. I am playing. I'm playing. Good, correct, very good. What about this one? You are playing tennis. You are playing. I'm playing. I'm playing tennis. Ok, good. What about here? He is playing. He is playing video games. He is playing. He is playing. He is. Correct, very good. What about this one? He is playing. He is playing. He is playing. He is playing. Rugby. Rugby. Rugby, very good. Correct. Rugby. Ok, what about him? We are playing. We are playing. We are playing. We are playing basketball. We are playing the guitar. I'm sorry? Very good. Nice, nice. Ok. What about this one? You are playing the piano. You are playing the piano. ¿No? Nice. And this one, they are playing basketball. They are playing basketball. Very good. Okay. Next exercise here. Okay. This is the example. Okay. You will have this, the newspaper, and then that's the complement. And then in the paréntesis, you have he and to read. ¿Se acuerdan del ejercicio? Okay. Thank you. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos? Cuando acá está en infinitivo, en forma básica. Así es que usted, el tú no lo usa cuando ya lo convierte en un eje, ¿verdad? Entonces nos queda, is he reading the newspaper? Is he reading the newspaper? Eso es lo que haremos acá. Okay. Number one. You tell me. Is Lisa swimming in the lake? Is Lisa swimming in the lake, everyone. Is Lisa swimming in the lake? Is Lisa swimming in the lake? Is it like that? 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 With double M? Double M. Double M. Double M. Okay. Very good. Number two. Are you helping your brother? Are you helping your brother? Your brother? Okay. Your brother. Number three. If he is visiting a museum. If he is visiting a museum. Is he visiting a museum? Very good. Yeah. Okay. Number four. His daughter is watching. His daughter is watching. Washing her t-shirt. His daughter is watching, like that. Her t-shirt. Good. Her t-shirt. Number five, right? Okay. Number five. Are they running home? Are they running? Running. Are they running? Are they running? Running. One N or double N? Double N. Double N. Like this. Running home? Okay. Running or running home? Six. Henry is listening to the radio. Is Henry listening to the radio? To the radio. Outs- alguns. Numbers. I'm sorry? Okay. It's the boys. That's okay. Seven. The boys. The boys. The boys. The boys. The boys. El boys. Are the boys. Henric. ! Are the boys. Henry. ¿Y ahora qué hago? Carrying I and G Ok, are the boys carrying the buckets? Very good Number 8 Is she holding Is she holding the string of the kite? Is she holding the string of the kite? What is the meaning? Kite No, 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 carrying Carrying Aquí, que si los niños están llevando los baldes The buckets Is she holding the string la cuerda de la cometa La cuerda Ok, number 9 Are we making breakfast? Are we make breakfast? Are we making Are we making breakfast? Good Number 10 Are we checking the computer? Are we checking the computer? Are we checking the computer? Checking Yay, very good 10 out of 10 Very good Super nice Very good All of them were correct Let's continue here Ok, now you tell me Ok, now you tell me When are they leaving? That is the example Now you tell me What What are they doing? Are you doing? Ok Why Why The girl Laughing Is the girl Laughing Laughing Ok Laughing Laughing Ha 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 Yes Laughing 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 Okay Is the cat sleeping? Where? Is the cat sleeping? The cat Is the cat sleeping? Is the cat sleeping? ¿Quién está hablando? 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 with here you were practicing with this last night and now we are going to do this here we have some uh pictures and i need you to please uh take the picture of this you have the picture yeah yes moment yes yeah yes okay okay thank you ready okay very good i am going to send you to the breakout rooms and you are going to say sentences or you are going to ask questions the idea is that you practice for example saul erdon is practicing with eduardo and then saul says oh juanita is um calling with your okay juanita is calling her boss very good very good juanita is calling her boss and then eduardo says miladis isn't eating right now okay that's another sentence or saul says is where is paula going or what is paula doing and then you continue okay that you practice positive sentences negative sentences yes no questions wh questions okay are we okay are we okay yes estamos claros con lo que haremos okay let's go practice remember okay grupo de tres personas okay okay i sent you the invitation please click on join please click on join click on join very good very good click on join very good nice 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 Valeria alexandra alexandra alexander 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 williams please click on join williams please click on join Tenemos que, por ejemplo, nosotros inventarlo si queremos las actividades que están haciendo cada persona. O sea, uno de nosotros tiene que preguntarle a otro de nosotros qué está haciendo, por ejemplo, Marina. Y ahí hay que improvisar. Ok. Tienen la imagen. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, I can ask you about Marina. What is doing Marina? What is Marina doing? What is Marina doing? Ok. ¿Y cuál puede ser la respuesta? Sí, ¿verdad? Entonces sería Marina is going. Ajá. Marina is going. Going. Going, ajá. In the work. In the work. Work. In the work. Ajá. Que va para el trabajo. Trabajo. Ajá. Disculpen que no tengo la imagen, pero dicen María is going to work. No, no, no. O sea, ahí solo dice Marina. Entonces nosotros, Max, lo que tenemos que hacer es como formular una oración. Oración, ok. Entonces tenemos el presente continuo del verbo. Ajá, con base a la imagen de Marina, ¿verdad? Aquí está, Max. Ajá. Ok. ¿La puede tomar, Max? Aquí se la estoy compartiendo. Ah, gracias. Sí, es que me quedé sin carga en el teléfono. Ah, entiendo. Ah. Ok, ok. Muy bien. Muy amable. ¿Cómo no? Yo la compartí en el teléfono, pero no la puedo decir. Ok. Ya lo voy a ver en lo que revisamos, pero está en el teléfono y yo veo. Marina is going to work. O sea, Marina está yendo. Marina is going to work. Ajá. No going to work, no. 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 Yo pensaba que sí, era to work, to job, también. Ajá. Ah, job, sí. To job. Ajá. Are you going to job? Pero es que job, job es cuando ya estás. También es trabajo. Pero cuando ya estás accionando, no. Estás trabajando. Job es el empleo. El empleo. La actividad. Sí, work. Work. Ajá, la actividad. Entonces, teacher, sería, Marina is going to job. Is going to work. To work. To work. Ajá, to work. Ajá. Ah, ok. Ok. ¿En la otra? Sí, esa es la cosa. Voy a hacer uno con el que está abajo, solo que no veo como el nombre. El nombre del, le voy a poner, no sé. De la chica de abajo. Con el que está, el que va caminando. Digamos. Se llama Salvador. Salvador, ah, ok. Sí, Salvador. Sí, Salvador. Salvador is walking. In the park. ¿Walking? In the park. Ok. And the negative statement? Salvador is not walking in the park. And the yes or not question? Yes or not question. Is Salvador walking in the park? De Marina. What is Marina wearing? Marina? What is Marina wearing? Marina? No. Is Marina wearing a suit? Yes. Is Marina wearing a suit? Very good. Teacher, una pregunta de cada uno tenemos que hacer o sea, digamos de Marina vamos a hacer una pregunta de yes or no una pregunta de WH y las dos contestaciones, negativo y positivo No, Tati, no necesariamente usen las imágenes, la idea es que practiquen el presente continuo pero no es así como que en cada una, sino que usenlas para practicar Ok, nada Ok, vaya Otra Anita, Irin breakfast Estas son preguntas de si o no No, she's not No, she's not very good She's calling with parents She's calling with you She's calling you She's calling you She's calling you Yes Ok Oh, what is your mom doing right now? My mom is How do you say? Viendo? But watching Watching television Ok Yeah Yeah She's watching She's watching television then Ah, it's ok And what about your father? Okay Okay The other example Vladimir What is Juanita doing? Valeria Juanita 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 Ajá Es que no no lo entiendo bien lo que está hablando No lo entiendo bien Asistente Teacher Yes I have a question Yes Juanita Maybe Is Flyatenda No? No se podría decir Ok Yes But that's the occupation You cannot use The present continuous Una ocupación Es algo permanente Entonces El presente continuo Es para algo De este momento Ok Ok Valeria Como mencionaba Si está hablando Por teléfono ¿No recuerda Cómo es el verbo Hablar En inglés? Talking Talking Hablar Hablar It's talking Pero Si Eso es hablar Pero normalmente Cuando Si el otro verbo Sería llamando Por teléfono Sería Calling Muy bien Calling Ajá Con el verbo Y en inglés Sería calling Entonces usted Podría decir Juanita Is calling Y El complemento Que puede decir ¿A quién le está llamando? Ajá Muy bien Muy bien To her husband Por ejemplo Muy bien En la De Paula No le hallamos Veamos 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 a Paula Vamos a ver Michelle Michelle Pregunta En este caso Como la oración Tenemos el nombre En el caso Verdad Sería Marina Is Talking Going To work Por ejemplo Marina Is going To work Ok Este Y Juanita Ok Juanita Is talking Cell phone Ok Usted puede decir Por ejemplo Juanita Is Calling Me Me está llamando Esa es la acción De llamar Pero ya hablar Puede decir Juanita Is talking To María Is talking To Me Is talking To Pedro Si ve la diferencia Si Ok Muy bien En cual Decía Paula Y Enrique Si No se ve claro Lo que están haciendo Entonces Digan lo que no están haciendo Paula Is Is In cooking Enrique Is In watching television Yes Watching television Isn't Watching television Yes No está viendo Televisión Estamos equivocadas No ¿Por qué? ¿Por qué? No Lo que pasa Que No está viendo Ajá Porque Lo que pasa Es que estamos Practicando Afirmativas Negativas Yes No Questions Doble H Questions Entonces En el caso De Salvador Sí He's going Into the world He is going To work Very good Dije Solo Solo Tú Dígame Dígame Una pregunta Por ejemplo Donde dijo Que no está Haciendo la acción Sí Is Isn't Not It isn't No Sería He isn't O puede decir He's not He's not He isn't Or he's not Pero se menciona El nombre Enrique Como ya dijo He Ya no dice Enrique Pero si dijera Enrique Enrique Isn't O Enrique Is not Is not Ah ok Ok Are we ok Sí Thank you Ok 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 Thank you Bueno Entonces Ahí Como no tengamos Claro Hagamos un negativo Perdón Algo negativo Algo que no Está Así ¿Verdad? Y Max Que te Max A saber Que sé Eso A saber Está ocupada Bueno Veamos Entonces Paula ¿Qué podemos Decir de Paula? Sería Paula Is not Paula Is Lo que decía Ella Is not Washington TV Is Washington TV Washington O no Está Haciendo Otra Cosa Y Ese Que es Importante Lo de Juanita Porque Nosotros Nos quedamos Solos Con Chor ¿Verdad? Hay dos Formas Dijo Ella Queen Que está Diciendo Elba Entonces Para Formular Podría Ser What Is Dress Enrique Wedding Wedding Yes Wedding Wedding What is What is Enrique Station Ok And The Negative Statement Is Enrique Is Not Waiting In The Gas Station Is Yeah Very Good Ok And The Yes Or No Question Is Tal Vez Otra Podría Ser Juanita Is Using Book O No Es Cuaderno Lo Que Tiene La La Falta Se La Ve Toda Como Una Tabla Toda Unida Cabal Así Es Como Un Book ¿Verdad? Si A Book You Say ¿Cómo Sería La Pregunta Marina Is Using Notebook Using A Notebook Very Good Yes Ah Pero Es Pregunta Es Pregunta Saúl Ok Correcto Is Marina Using Using a Notebook Sí Sí Porque Si Está Hablando Por Celular Va Para Una Reunión Digámoslo Así Ok Pero La Pregunta Empieza Con El Verbo Is Marina Using Using A Book Yes Light Light Ok Green Light ¿Cuál fue la pregunta? What is Color Perdón Tie Tie Again Please La repite What is Color Tie Enrique Ah Pero Ese no es Presente Continuo No Teacher Es que Ya Es que Como Ya Hicimos Preguntas Así Estamos Haciendo Como Un Recordatorio Oh I See Ok 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 What Color Is ¿Cómo Es El Nombre? Enrique 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 What color Is Enrique Tie Very Good Tie Yes Ok Terminamos ¿Si? Ok Me lo voy a llevar Me lo llevo Ok Thank you Nice 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 Very Good Very Good You Were Practicing Beautiful Practice Very Good Ok Let's Continue Let's Continue Vamos A ver Mira Aquí tenemos Más Para Praticar Más Vamos A ver Aquí Ustedes Me van A ayudar Vamos A ver Yo le voy A ir Preguntando Fíjese Le voy A ir What is Happening Here Que está Pasando Acá Le doy Un Ejemplo Yo le voy A mostrar Primero La porción De una Foto No la Foto Entera Esta Esa es La porción De una Foto Y usted Se va A imaginar El resto De la Foto Porque yo Le voy A preguntar Is He Taking A Photo Or Clapping His Hands A ver Que estar Haciendo Is He Taking A Photo Or Clapping His Hands Ok Vamos a ver Pues que confirmamos La respuesta Yo le vuelvo A hacer la pregunta Y le digo Is He Taking A Photo Or Clapping His Hands Y para responder Usted usa La positiva Y la negativa He Is Taking A Photo He Is Clapping His Hands Si vemos Cómo vamos a hacer ¿Verdad? Is Clapping His Hands Si Entonces aquí En la respuesta Vamos a usar Las dos Vamos a aprovechar Para practicar Las dos Ok Vamos a ver Vamos a partir De acá Is He Taking A Photo Or Clapping His Hands He Taking A Photo Is Clapping His Clapping His Hands Very Good Yes Good Ok Bye Pay Atención Here Ok Is She By Listen Is She Wearing Glasses Or A Hat Is She Wearing Glasses Or A Hat She's Wearing Glasses She's Wearing Glasses Yes Yay Very Good She's Wearing Glasses Very Good Ok Now let's see Let's go with the question Is she wearing glasses Or a hat Can you please She's wearing glasses She isn't wearing a hat She isn't wearing a hat She is wearing glasses She is wearing a hat Ok Very good She isn't wearing a hat Very good Ok Veamos Max se quedó sin batería Dice por acá Míreme Ojalá que resuelva pronto Sí, sí, sí Acá Bueno Vamos a ver Let's continue Ok Ready for the question Yes Yes Ay, no Ay, se le fue I wanted Pero practiquemos Are they Yes Are they flying a kind Or drinking water Are they Flying a kind Or drinking water They are drinking water They are drinking water They are drinking water They are not They are not flying They are Very good Ahí están Miren Ok Are they Flying a kite Or drinking water They are drinking water They are drinking water They are drinking water They aren't They aren't Flying a kite They aren't Flying a kite Ok Very good Very good Siguiente Vamos a ver Acá, miren Ok Is he playing with a cat Or taking a bath He's taking a bath He isn't He's taking a bath He isn't taking a bath Ok Ok, vamos a ver Oh my god Taking a bath Taking a bath Very good Ok Is he playing with a cat Or taking a bath He's taking a bath He isn't playing with a cat With a cat Very good Nice Nice Ok Muy bien Vamos a ver Veamos acá Bye Sucker Oh my god No Okay That's not soccer Okay American soccer Oh, okay Is he throwing a ball Or catching a ball Catching a ball She Drawing He's throwing a ball He's throwing a ball Catching a ball Throwing Ok He's catching a ball He isn't throwing a ball He's catching He's catching a ball He's catching a ball He's catching a ball Ok Let's see A ball Oh, he's throwing it. Yeah, very good. He's catching a ball. He's a strampa. The ball is here. He's throwing it. Okay. Is he throwing a ball or catching a ball? He's throwing a ball. He's catching a ball. He's catching a ball. Very good. Nice. Say that he's a strampa. No, no, no. Okay. Next one. Next one. Okay. Swimming. Swimming? He's dying. No. Okay. Okay, listen. Is he trying to close a door or open a jar? He's trying to open a jar. He's trying to open a jar. A jar. Open a jar. A jar. A jar. A jar. He isn't trying. He's trying to close a door. Trying to close a door. Very good. Oh, yes. Trying to open. You see? Very good. Okay. Is he trying to close a door or open a jar? He's trying to open a jar. He's trying to open a jar. Close a door. Close a door. Next. Close a door. Yes. Next. Okay. 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 They are eating. Okay. Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? Biting a stick. Drinking. Drinking from a bottle. Biting a stick. Drinking from a bottle. Drinking from a bottle. Tomando de una botella. They are biting a stick. Or biting a stick. They are biting a stick. They are biting a stick. Biting a stick. Yes. You are right. Very good. Okay. Are the dogs drinking from a bottle or biting a stick? Dogs are biting a stick. Biting a stick. Dogs aren't drinking from a bottle. Dogs aren't drinking from a bottle. From a bottle. Very good. Okay. And the last one. Esta es la última. Veamos acá. Biting. Is she washing the dishes or painting something? She's painting something. Washing the dishes. She's painting something. Okay. Painting something? Is she painting something? She's painting something. She's painting something. She isn't. She isn't. She's painting something. Vamos a ver. Oh my God. She is. Biting something. Okay. Hagámoslo entonces. Is she washing the dishes or painting something? She's painting something. She's washing the dishes. Biting something. Muy bien, muy bien, practicamos, muy bien. Vamos entonces, ahora, cuéntenme una cosa. ¿Tienen por ahí su cuadernito con lapicero? Sí. Sí, muy bien. Dictación time. Sí. Vamos a un dictado en este momento. Fíjense que, voy a contar, que acá, aquí tenemos 14, pero solamente vamos a hacer 6, las 6 primeras, ¿ok? Entonces, yo le voy a dar clic, ¿verdad? A la primera y usted copia. Vamos a ver, usted copia, le voy a reproducir la misma oración 3 veces, únicamente 3 veces. Usted copia y luego vamos a verificar, pasamos a la siguiente y así sucesivamente. ¿Estamos listos? Yes. Vale, solo le voy a pedir un favor. Mientras el audio se está reproduciendo, no me esté diciendo la respuesta, porque interfiere con el ejercicio que sus compañeros están haciendo. Entonces, esperemos a escucharla 3 veces y hasta que pase las 3 veces, ya me dicen la respuesta, ¿ok? Ok. Ok, thank you very much. Vamos a ver. Number one. I'm sitting on the beach, eating an ice cream. I'm sitting on the beach, eating an ice cream. I'm sitting on the beach, eating an ice cream. Ok. ¿Qué tenemos ahí? Ok. I am eating on the beach, eating an ice cream. Ok. I am, yes, I'm sitting on the beach, eating an ice cream. I am eating an ice cream. Yes, right? Ice cream. Yes. I am eating on the beach, eating an ice cream. Ice cream. Punto. Punto. Todas las terminamos en punto, ¿ok? Y todas empezamos con mayúscula. I am sitting on the beach, eating an ice cream. I am eating an ice cream. I am eating an ice cream. I am eating an ice cream. Ice cream. Eating an ice cream. Ok. Si, on the beach. Eating an ice cream. Ok. Number two. Listos. Alice and Paul are swimming in the sea Alice and Paul are swimming in the sea ok, the last one Alice and Paul are swimming in the sea ok, dígamelo por favor Alex and Paul are swimming in the sea a ver, a ver, a ver ¿escuchamos de nuevo? a swimming in the sea ok, ¿quiénes? Alice and Paul are swimming in the sea Alice and Paul are swimming swimming are swimming on the sea in the sea in the sea in the sea very good ok, nice vamos a ver siguiente Tom is playing with the dog Tom is playing with the dog la última Tom is playing with the dog Tom is playing with the dog with the dog Tom is playing with the dog with the dog with the dog with the dog very good ok ok, ready? yes number four Peter is listening to the radio and reading a book Peter is listening to the radio and reading a book Peter is listening to the radio and reading a book and reading a book Peter is listening to the radio and reading the radio and reading and reading a book a book a book a book very good nice, nice very good fine ok that's number five now we're having a fantastic holiday we're having a fantastic holiday we're having a fantastic holiday ok we're having a fantastic holiday a fantastic holiday we're having we are in a little fishing village North Wales we are in a little fishing village North Wales we are in a little fishing village in North Wales yes no we don't understand that no I understand okay she's British we are in a little fishing village we are in a little fishing little fishing village let's see let's see a little fishing village a little fishing village little fishing village ¿Cuál es Velesh? Como una vía, como una pequeña... Ella está pescando una pequeña vía. Ajá. In North... In North... Wales. Wales. The Wales. Yeah, el nombre de un lugar, ¿verdad? It's a city in the United States, really. In the UK. In the UK. UK? Yes. Yes. What is that? Or the Asia. No. It's the United Kingdom. London. London. Ajá, exacto. En el norte del UK. Ok. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Miren, muy buena práctica. Los felicito, de verdad. Thank you. Ok, vamos a ver entonces. Voy a irle preguntando a algunos de ustedes y usted me dice una oración ya sea afirmativa o negativa. Aquí usando el presente continuo, ok. Ok, Sandrita Bella, empecemos. Ah, aquello que quebré, Tich. Ok, go ahead. Ok, a ver. Quiero ver. Me da rencurva, Tich. Presente continuo. Yes. Veamos. No la busquen en el cuaderno, solo dígala. Lo que le podría decir, quiero decir, es, I am cooking. Ok, I am cooking. I am cooking, and, postre, no sé cómo se dice. Dessert. 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 Estoy estudiando en mi habitación, en mi habitación, en mi habitación, en mi habitación. Video, video, video conference, right now. Very good, very good. Eduardo. I am watching the TV, television. Nice, very good. Leyda Hernández. I am reading an English book. I am reading an English book. Very good. Max. I'm taking some notes about the class. Great. I'm taking some notes about the class. Ulises Herrera. Ulises. I'm wearing glasses. Nice. I'm wearing glasses. Saul Sanchez. I am learning English class. Very good. I am learning English. Good, good. Saul Ardon. I am studying English and commerce international. Ok. I am studying English. And commerce, commerce, electronic. Ok. Ok. Lea Castillo. No, no se escucha quizá. Valeria. You are playing the piano. You are playing the piano. Very good. Walter Melara. Hello. Well, my aunt is watching the television with my grandma and my friend's car waiting for me. Nice. Very good. Very good. Ok. Here is Montano. I am watching the class. Ok. Very good. Yesenia Carvajal. I am studying English online in the computer. Nice. I am studying. Yes. Very good. Very good. Ok. Vladimir Guillén. It isn't raining today. It isn't raining today. Oh, yeah. Thank God. Yes. Very good. Ok. Elvis. I am reading my book. I am reading my book. Very good. Quiero ver quién se me ha quedado por acá, por acá, por acá. Verónica. I am playing basketball. I am playing basketball. Williams. I am drinking a delicious coffee. Oh, my God. Lucky you. Ok. Romeo González. I am studying English online. I am studying English online. Alright. Very good. Lea, ya pudo. Lea. Sí. Ok. Your sentence. I am having coffee. Oh, my God. Very good. Nice. Nice. Ok. Very good. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa en este momento. Yo los felicito por su práctica de esto. Y aquí estás. Nice. Very good. Y el día de mañana, el día de mañana, que es la última videoconferencia, como les decía ayer, vamos a hacer prácticas de lectura para que practiquemos pronunciación, entonación, ampliamos vocabulario. Y al final de la videoconferencia, vamos a explorar juntos el examen final, por si hay alguna inquietud respecto a las instrucciones. No lo vamos a desarrollar juntos. Vamos a explorar las instrucciones para que ustedes lo puedan desarrollar ya cada uno en el momento que les convenga más. ¿Verdad? Ok. Ya me conchó con horario. No. Thank you very much. Ok. And see you tomorrow. See you tomorrow. Avancemos en la plataforma. Have a good night. Bye. Good night. Thanks to Jeremy. Bye. Bye, teacher. Bye.